logro explicar bien, aunque el tema yo creo que es interesante, porque hoy vamos a hablar de la propulsión en el espacio, fuera de la superficie de nuestro planeta. Bueno, para todos aquellos que hayan entrado y que no me conozcan, porque esto es público, aunque somos todos amigos y nos conocemos, yo soy Carlos Espínola de la Sociedad Malagueña de Astronomía y esta presentación forma parte del programa de actividades, los que vayan llegando, espero que pasemos un buen rato si me logro explicar bien el tema de la reproducción y de la... Bueno, pues decía que íbamos a hablar de la propulsión en el espacio, fuera de la superficie de la Tierra, de la estructura del espacio en que nos rodea, porque si no, no se podría entender cómo movernos y de cómo acceder a él, de cómo moverse y de los sistemas de propulsión de que disponemos al día de hoy. Para movernos en el espacio, pues hay varios asuntos a considerar. Hay que tener en cuenta que nuestra percepción y experiencia de cómo nos movemos en la superficie terrestre, incluso en avión, no es válida en los viajes o movimientos en el espacio. En primer lugar, fuera de la superficie terrestre no tenemos una red de gasolineras para repostar. Hay que llevar todo el combustible para los 10 o 20 años que puede durar una misión. Y además no tenemos... Hay que llevarse también el oxígeno, porque aquí habitualmente el oxígeno se coge del aire. Además, los sistemas de desplazamiento con apoyo en tierra pues no nos sirven. Todos los movimientos del espacio ya veremos que se basan en la tercera ley de Newton. Y sobre todo, para poder viajar en el espacio interplanetario no es como abrir la puerta del garaje y empezar el viaje. Primero tenemos que salir de un enorme campo gravitatorio. Y porque en la superficie de la tierra donde vivimos, la aceleración gravitatoria ya sabemos que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto no nos parecerá ni mucho ni poco. Estamos adaptados a ella. Solo nos percatamos de lo grande que es cuando tenemos que subir nuestro propio peso y tenemos toda la experiencia cotidiana de subir una cuesta o peor aún si es en bicicleta o una escalera de 10 pisos. Podemos interpretar siguiendo a Newton que en el espacio que nos rodea existe un potencial gravitatorio que lo experimentamos generosamente cuando lo experimentamos generosamente, penosamente cuando subimos unas escaleras o una montaña porque consumimos mucha energía. eso significa que vivimos casi en el fondo de un enorme pozo. En esta gráfica tenemos la imagen del potencial gravitatorio producido por la masa de la tierra según la gravitación de Newton aplicada a un espacio bidimensional. Supongamos que somos seres bidimensionales y aquí está la ecuación, está la fórmula que se utiliza para calcular el potencial. Nosotros nos encontramos a 6.370 kilómetros del centro de la tierra porque cuando se está fuera de una masa el campo gravitatorio es como si toda la masa estuviese concentrada en un punto que es el centro de la tierra, el centro de la masa. Fijaros que además la fuerza que se crea es proporcional a la pendiente de esta curva y es bastante en el punto, en este, en este punto. Bien, ¿qué pasa si salimos fuera del pozo gravitatorio de la tierra o del campo gravitatorio de la tierra? Para lo cual si queremos lanzar un objeto fuera, necesitaríamos acelerarlo a 40.000 kilómetros por segundo. Perdón, 40.000 kilómetros por hora, lo otro sería una barbaridad. Bien, pues quedaríamos dentro del pozo gravitatorio terrestre y pasamos a estar directamente en el del Sol. El campo gravitatorio del Sol tiene la misma forma, solamente cambia la escala, porque la masa del Sol es 333.000 veces más grande que la de la tierra. Bueno, es más, este es el tamaño del pozo y la constante de la gravidad es la misma y el radio del Sol es de un millón de kilómetros. Hasta ahora hemos hablado de las leyes de Newton, sin embargo, ya Einstein, pues fue capaz de resolver, se estudiaban, de resolver las diferencias, pequeñas diferencias que había en la teoría de Newton, en la teoría de la gravedad de Newton a finales del siglo XIX, y él mostró que no era un asunto de fuerza ni de campo gravitatorio, sino de curvatura del espacio-tiempo y que incluso la luz se curvaba cerca de las grandes masas. La teoría de Newton y la de Einstein se aplican a los mismos fenómenos casi siempre, depende de los entornos, con los mismos resultados, pero en muchos casos con resultados diferentes. Pues bien, cuando difieren, siempre es la teoría de la relatividad la más precisa y próxima a lo realmente medido. En los casos en que la precisión es grande, por ejemplo, en los GPS, pues incluso hay que hacer esta corrección porque los relojes atómicos en los que se basa este sistema no es lo mismo cuando están en la superficie de la Tierra que cuando están a los 20.000 kilómetros en los que se encuentran. Pero bueno, sin embargo, ambas coinciden suficientemente bien cuando se trata de masas que son mucho más pequeñas que las estrellas y de velocidades que son mucho más pequeñas que las de la luz, como que son a las que nosotros movemos. Y las ecuaciones de Newton son muchísimas más sencillas desde el punto de vista matemático. Pero quiero que veáis esta gráfica que ya la conocéis porque la hemos presentado otra vez en La Sociedad. Y es cómo es el campo gravitatorio solar en el cual se mueven todos los planetas. Y esta es una sección también a escala de la curva tridimensional anterior en el cual suponemos que todos los planetas se encuentran en esa sección, en ese plano, para que podamos comparar sus pozos gravitatorios. Aquí solamente en el eje vertical ponemos el potencial, pero solamente representamos, lo vamos a representar entre cero en el infinito y menos uno en el centro del Sol. Pero solamente vamos a representar las doce milésimas. El resto, si lo ponemos todos, no veríamos nada. Ni siquiera Mercurio aparece porque está mucho más abajo, ya que está a cero cuatro unidades astronómicas. Pues bien, vemos Venus, Tierra, Marte, el campo de la Tierra. Cuando salimos del campo de la Tierra, que es este pequeño pozo de aquí, cien veces más pequeño que el de Júpiter, pues nos encontramos moviéndonos en el campo gravitatorio o pozo gravitatorio del Sol, como queramos llamarlo. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro sistema solar y de nuestra galaxia y en el universo, pero centrémonos en nuestro sistema solar, no existen las líneas rectas, las trayectorias libres. Cuando sobre un objeto no se ejerce ninguna fuerza, según la primera ley de Newton, sigue una trayectoria rectilínea. Pero eso es cuando no hay fuerza o cuando no está en un campo potencial gravitatorio, como en este caso. Todas las curvas de caída libre, por decirlo así, son curvas que pueden ser cerradas, como la elíptica, de forma elíptica. La circunferencia es un caso particular de la elipse. O hiperbólicas, cuando es un objeto que entra en el pozo gravitatorio de un objeto masivo, pero tiene energía suficiente como para escapar de él y saldrá en una dirección diferente. Pues bien, vamos a centrarnos ahora en las órbitas que existen cerca de la Tierra. Porque resulta que estas órbitas tienen sus propias características orbitales y cada una de ellas, todas las órbitas, tienen una velocidad y una energía característica. Y no depende de la masa de los objetos en la velocidad o de ciertas características orbitales. Por ejemplo, la Estación Internacional, que está a 400 kilómetros, pues tiene un período de rotación de 93 minutos y una velocidad de 27.600 kilómetros por hora. Pues cualquier objeto pequeño que esté en esa órbita, que salga en caída libre, también va a ir con la misma velocidad, aunque tenga mucha menos masa. O el Hubble, el telescopio Hubble, que está a 550 kilómetros y va a 27.000. O los GPS, que están a 20.000 kilómetros y van a 14.000. Veis que la velocidad va bajando porque el campo gravitatorio también va disminuyendo. Las órbitas estacionarias tienen un período exactamente de 24 horas. Y la velocidad ahí, típica, es la de 11.000 kilómetros. Esta es una tabla, que son muchos números, pero fijaros. Son la altura al nivel del mar. La gravedad que hay al nivel del mar, ya sabemos que es 9,8. A 100 kilómetros, prácticamente la misma. Y a 400, 8,7. Llega a 1.000, baja un poquito. A 10.000, baja más. A 200.000, es solamente una centésima. Y en la órbita estacionaria es dos décimas. La velocidad orbital también va bajando de 28.000, que sería el nivel del mar. Pero eso sería absurdo. Hasta una órbita a 200.000 kilómetros, que sería 5.000 kilómetros por hora. Podemos hablar de kilómetros por hora, kilómetros por segundo. Se habla en astronomía o kilómetros por hora, kilómetros por segundo. Y otra de las cosas interesantes es la velocidad de escape. Si queremos salir de la superficie de la Tierra, necesitamos lanzar algo a 11 kilómetros por segundo, que son unos 40.000 kilómetros por hora. Sin embargo, si estamos en la órbita geoestacionaria, solamente necesitamos lanzarlo a 4,4 kilómetros por segundo. La energía potencial veis que también va disminuyendo absolutamente. Y a 200.000 kilómetros, que estamos ya casi fuera, está ya nada más que cerca de cero. Pues bueno, vamos a ver el cambio entre órbitas. Y ya lo vimos también en otro, pero lo recordamos aquí. Si queremos subir de una órbita, o por ejemplo, de la órbita de la Tierra a la órbita de Marte, o por ejemplo, de la órbita baja terrestre a una órbita geoestacionaria, ya esto se lo planteó Hoffman allá por el siglo, a principios del siglo XX, un ingeniero alemán. Y estos estudios radican de él y luego se han seguido tomando. En su momento todavía no había viajes espaciales. Eran gente que se anticipaba a su época. Pero vemos aquí, esta órbita tendrá una energía típica y una velocidad típica. Si queremos pasar, tendríamos que calcular una órbita elíptica que tuviese el perigeo, el punto más próximo, coincidiendo con la órbita número uno, y el apogeo o el punto más alto dentro de la órbita a la que queremos llegar. Pues bien, tendríamos que cambiar de energía. En un momento determinado tendríamos que dar un incremento de V. Es decir, tendríamos que darle una energía cinética, que ya sabéis, la mitad del cuadrado de la velocidad por la masa. Depende de lo que tengamos. Pero tenemos que conseguir ese incremento de V y nos pondremos automáticamente en esta órbita. Una vez que estemos en ella, los motores se apagan. Ya vamos en caída libre. Aunque estemos subiendo en el pozo gravitatorio, vamos con la propia energía cinética que le hemos puesto. Y cuando lleguemos aquí, pues bueno, si no hacemos nada, pues volveremos a bajar y estaremos aquí siempre dando vueltas en esta órbita elíptica. ¿Qué ocurre si nos queremos quedar en esta órbita circular que tiene más energía propia? Pues tenemos que dar otro incremento de V para ya colocarnos y entonces estar dando vueltas en esta órbita. Recordáis que eso era. Ahora, la duración de estos viajes, pues depende no de las masas, sino que depende de las órbitas en las que nos encontremos. Es como si en el espacio estuviese lleno de órbitas preestablecidas y hay que saltar de una a otra. Por ejemplo, de órbita baja a una órbita geosíncrona, el viaje es de unas 5 horas aproximadamente, siguiendo estas trayectorias que son de mínima energía y que son al mismo tiempo de los caminos más cortos. Pues bien, cada órbita tiene su propia energía cinética, como ya sabemos, las circulares y las otras. Pues empecemos a hablar ahora de propulsión espacial. Bueno, utilizamos los cohetes. Los cohetes ya los utilizaban los chinos con combustible sólido para hacer fuegos artificiales. Pero Robert Goddard, en Massachusetts, en 1926, pues hace, construye con un tanque de oxígeno, que es el oxidante o comburente y el combustible, que es la gasolina. Pues si unas válvulas, pues consigue y una cámara de combustión, pues ir quemando. Cuando se enciende esto, pues quemar una determinada proporción muy importante. Pues ir mezclando y quemando de una manera la gasolina con el oxígeno. Y esto consiguió la proeza de levantarse 12,5 de levantar este artilugio, 12 metros y medio en 2,5 segundos. Pero esto abrió una nueva era. De hecho, ya en el 1930, Goddard, con el cuarto dispositivo, ya se elevó 610 metros. Bueno, hoy día, pues hoy día los cohetes se basan en ese mismo principio, aunque están muchísimo más evolucionados. En esta imagen se ve un motor cohete actual con su cámara de refrigeración, su cámara de combustión, que debe estar refrigerada, la tobera por donde se lanzan los gases. Aquí no se ven los depósitos de combustible, pero tiene un conjunto de válvulas, conjuntos para orientar, de orientación, bombas de oxígeno, etcétera. Entrémosnos, entonces, en la propulsión. ¿Cómo se levanta esto? Bueno, habría que decir, también es interesante, que el caso de los motores, el caso de los motores cohete, los meteoros son, pues hoy por hoy, son los más eficientes. No necesitan lubricantes. El régimen, el movimiento es muy sencillo y son muy seguros y muy fiables. Bien, todo se basa en la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es que si nos encontramos aquí con un cohete en la rampa de lanzamiento, pues su cantidad de movimiento es cero. La cantidad de movimiento o momento lineal es el producto de la masa por la velocidad que tiene un objeto. Y le llamamos, bueno, P, se le suele llamar en la física, la letra que se quiera. Pero esto no tiene nada. ¿Qué dice la ley, la tercera ley? Dice que, bueno, y además, la cosa importante es que no lo lanzamos. No hay ningún cohete, no hay, perdón, ningún cañón que lo lance. Tiene que elevarse él por sus propios medios. Pues bien, la tercera ley dice que si un objeto sobre él no actúa ninguna fuerza y una parte ejerce una fuerza en sentido contrario, pues tiene que haber otra en la misma intensidad de dirección en sentido contrario. ¿Quién ejerce esa fuerza? O lo que es lo mismo, otra definición, que la suma siempre en todo momento, de todos los momentos, de todos los momentos de inercia de todas las partes, los momentos, las cantidades de movimiento o momentos lineales de todas las partes debe ser cero. Cuando esto se ponga en marcha, ¿qué es lo que ocurre? Que se está lanzando masa a una velocidad. Por tanto, esto tiene una cantidad de movimiento. Y si cuando estaba en reposo, supongamos el tiempo igual a cero, el cohete está en cero y la cantidad de movimiento es cero porque el producto este es cero. Sin embargo, un pequeño instante después, hay una masa que le llamamos diferencial de masa, porque se llama una masa muy pequeña, que sale a una cierta velocidad de escape. Y se pierde esa masa que es despreciable frente a la masa del cohete, porque son fracciones milésimas, si queremos, millonésimas de segundos. Pero hay un incremento de velocidad. Podemos establecer esta ecuación, que la velocidad escape por la masa que se escapa, más la masa por el incremento ese de velocidad que le hemos dado, tiene que ser cero. Y esto se cumple en todos los instantes. Veis que hemos despreciado el producto este de los dos diferenciales, porque siempre, aunque sea, nunca vamos a llegar a que la masa sea comparable a los diferenciales. En el límite siempre tendrá un cierto valor, que será la masa final, que es lo que queremos, los motores, la masa inútil y lo que queremos poner en órbita. Pues bien, esta es la masa diferencial que tenemos que arreglar o que tenemos que sumar y que tenemos, en principio, es integrar. Es una operación que me da que el resultado, una vez que hemos quemado todo el combustible, pues tendremos una masa final y una masa inicial, que es la que teníamos. Pues bien, la masa final multiplicado por el número e elevado a este coeficiente, al incremento de velocidad que le hemos dado partido por la velocidad de escape, porque la velocidad de escape es constante, porque eso depende del combustible que se usa y del motor, del diseño del motor que tengamos. Pues bien, pues tenemos esa ecuación que, si la ponemos en forma logarítmica, bueno, despejamos, lo que es lo mismo, el incremento de v que hemos sostenido, pues tenemos esta ecuación. Esta es la ecuación de Tsiolkovsky, un ruso que allá por comienzos del siglo XX, muy al comienzo del siglo XX, era también físico-matemático, por ejemplo, de matemáticas, pues muy aficionado al tema espacial y a la lectura de Julio Verne, pues se planteó seriamente este problema y desarrolló esta ecuación que se denomina desde entonces con su nombre. Pues bien, los parámetros a tener en cuenta son fáciles. El incremento de velocidad que le damos, la velocidad de escape que tenemos y la razón de masa. Vamos a ver cómo varían estos parámetros. Dependiendo del tipo de propelente, tenemos una velocidad de escape. Los combustibles sólidos habituales de los misiles que se usan habitualmente son tres kilómetros por segundo. El queroseno y oxígeno líquido, 3,1. Los hipergoles como la hidracina, 3,2. Metano y oxígeno, es 3,4. Y el hidrógeno oxígeno, que es el que tiene más velocidad de escape, pues 4,5 kilómetros por segundo. El siguiente parámetro, el incremento de v. Bueno, depende de dónde queramos ir. Por ejemplo, si queremos ir a órbita baja, calculamos que teóricamente es unos 8 kilómetros por segundo. Ahora, si le quitamos la resistencia del aire de las capas bajas y además el arrastre del peso que tenemos que ir superando, pues se nos queda, necesitamos por lo menos 9,5 kilómetros. Ahora, si queremos ir ya desde la órbita baja, por ejemplo, a la órbita lunar baja, tenemos que sumarle 4,1. O a la superficie hay que sumarle 6 kilómetros por segundo. Siempre esto lo sumamos a la órbita baja, que es donde normalmente es la órbita que aparcamos para seguir caminando, avanzando hacia el espacio interplanetario. El siguiente parámetro, la razón de la masa. Masa inicial partido por masa final, logaritmo en imperial, nos lo multiplicamos y nos da el incremento de v. Vamos a representar el ratio de masa inicial final frente al ratio incremento de v con respecto a la velocidad de cambio. Bueno, esta es la curva que nos da. Y nos encontramos que, bueno, muchas veces ya hemos visto que necesitamos 10, 15, pues 10, 15 respecto a 4, que es lo máximo, pues vamos a tener 3, 4. Bueno, en este punto, que son algo más de 4 veces y media, pues ya hemos llegado a un ratio de masa de 100. ¿Qué significa eso? Significa que el 99% sería combustible. Eso es imposible, que en el 1% metamos todo lo que queremos. Los motores, los depósitos de combustible, lo que queremos poner en órbita, etcétera, etcétera. Bueno, hay otro concepto muy importante, que es el de empuje o fuerza. ¿Por qué? Porque en la ecuación de Siolkowski no aparece el tiempo. Aquí me dice que para un ratio de masa yo tengo un incremento de v. Va muy bien. ¿Pero en qué tiempo? Pues bueno, en una hora, en un minuto o en 10 años. No importa. Aquí no se habla, no está el tiempo para nada. Pero claro, nosotros queremos salir de la superficie de la Tierra. Si estuviésemos ya en órbita, bien, eso funciona perfectamente. Pero necesitamos otro parámetro, que es la aceleración. El tiempo en que se produce este incremento de velocidad. Y para eso dividimos estos dos términos, el incremento de velocidad y el decremento de masa, por un diferencial de T. Por ese diferencial de T que habíamos utilizado antes. Pues bien, esto que es el incremento de velocidad con respecto al tiempo, eso es una aceleración. Que puede ser constante. Normalmente, en el caso de los cohetes, es constante. O de un coche, si vamos a tope, a máximo, y estamos en... No hay viento en contra, pues bueno, esto puede ser constante. Normalmente, entre los lanzamientos, es de hecho constante. ¿Por qué? Porque la velocidad de escape va a ser constante. Y el incremento de masa con respecto al tiempo, pues bueno, ya veremos. Si aplicamos... Pero esto es una fuerza. Masa por aceleración, por la segunda ley de Newton, es precisamente la fuerza que se está aplicando a esa masa. Y por tanto, tendremos que la fuerza del cohete, pues es la velocidad de escape, por la razón a la que quema el combustible y comburente. O lo que es lo mismo, si esa razón es constante, porque los motores cohetes es constante, pues entonces tendremos que la velocidad de escape es esto. La masa de propelente que hemos quemado, por el tiempo en el que lo hemos quemado. Y esto lo medimos en Newton. Pues bien, ese es el empuje. Nosotros en física, bueno, nosotros, en física se le llama fuerza y en astronautica le llaman empuje. Pues el empuje es esta ecuación que nos tenemos que dar. Velocidad de escape, masa del propelente, incremento del tiempo. Vamos a hacer el estudio ahora del lanzamiento de la New Horizon. Y con eso, aprofundizaremos en muchos conceptos que son muy importantes. Y que, bueno, pues vamos a verlo claramente. Esto es una nave que se lanzó en enero del 2006 con destino a Plutón, donde llegó en el 2015 por un cohete Atlas 551. Vamos a ver cómo estaba formado esto. Pues estaba formado por una un lanzador Atlas que tenía una masa de ocho doscientos ochenta y cuatro mil kilogramos, una masa inerte de veintiún mil, la velocidad de salida tres mil doscientos y lo quemaba y todo en doscientos cincuenta segundos. A razón de mil cien treinta y seis kilogramos por segundo, una tonelada por segundo. Pero además estaba acompañado de cinco misiles de estado sólido que tenían cada uno cuarenta y un mil kilos de propelente. Una masa inerte de cinco mil a velocidad de dos mil setecientos y lo quemaban, se quemaban en noventa y cinco mil, perdón, en noventa y cinco segundos. A una media de cuatro, de medio kilo por segundo, más o menos. El peso, la media, cuando funcionaban conjuntamente, era en metros por segundo de velocidad de escape de dos mil ochocientos setenta y dos metros por segundo. Bueno, son diferentes los tiempos, por tanto, vamos a tener que dividir la primera fase en dos subpartes. Vamos a seguir. Tenemos también, aquí nos encontramos con una segunda fase, porque claro, no podemos llegar de una fase a lo que queremos. No tendríamos, por la ecuación de Siskowski, tendríamos mucho más, mucho menos del uno por ciento de masa disponible. Por tanto, se utiliza una segunda fase donde se desecha todo el peso que nos sobra de la primera etapa, con sus motores, etcétera, etcétera. Y comenzamos una nueva ecuación de Siskowski. En este caso, con un cohete que tiene veinte mil ochocientos kilos, una masa inerte de dos mil doscientos, una velocidad de escape con estos parámetros y que quema y que dura novecientos segundos en quemar todo. Y una tercera etapa, una Star 48b, que tiene cuatro mil, cuatro toneladas de combustible y que los quema en ochenta y cinco segundos a razón de cincuenta y dos kilogramos por segundo. Por otra parte, lo que queremos lanzar, la New Horizon, que tiene que ir a Plutón, nada más que tiene cuatrocientos setenta y ocho kilos. Pero los adaptadores, las carcasas protectoras, los cilindros adaptadores y todo esto, pues pesa tres mil, tres mil, todo esto que tenemos aquí, más los cuatrocientos setenta y ocho. En definitiva, vamos a lanzarlo. Tendremos una primera etapa donde funcionan conjuntamente el lanzador, el booster y los cohetes, los misiles de apoyo. La masa total que se lanza son quinientos setenta y dos mil kilos. La masa final, después ya de que se han consumido los SRB, los sólidos, doscientos cincuenta mil kilos nos quedan. El ratio de masa es de dos veinte. Por tanto, la y la delta V que conseguimos es dos con veintisiete. Pero vemos que tenemos que vencer un peso de cinco mil kilos, perdón, en Newton, hablamos de Newton, de cinco millones de Newton, por lo cual tan solo nos quedan cuatro millones de fuerza ascensional. Lo otro es cancelar el arrastre de la gravedad, además luego de la resistencia del aire, que es mucho menor. Segunda etapa o segunda subetapa. Lanzamos ya los misiles y nos quedamos con la masa inicial, doscientos treinta y un mil kilogramos. La masa final, cincuenta y cinco mil. Hemos bajado considerablemente y conseguimos una delta, son ciento cincuenta y cinco segundos. Y conseguimos una delta de cuatro coma cincuenta y ocho kilómetros por segundo. Un empujo que tenemos de tres mil setecientos en total. El tercero, tercera fase. Despreciamos, lanzamos, nos desenganchamos de la segunda y empezamos una nueva ocasión de Seikorsky. Novecientos segundos de funcionamiento con una masa inicial ya solamente de veintiocho mil kilos y una masa final de siete mil kilos. Y un ratio masa inicial final de tres coma ochenta y dos. Aplicamos el logaritmo, etcétera, y calculamos el delta V de cinco coma noventa. Y finalmente la tercera etapa. La tercera etapa funciona durante ochenta y cinco segundos. La masa inicial son, inicial son cinco mil kilos. La masa final setecientos cuarenta y ocho, que es la masa de la New Horizon que queremos lanzar. Y el ratio seis noventa y dos, y le damos un delta inicial con cien kilonewton de empuje de cinco con cuarenta y dos kilómetros por segundo. Si sumamos todos estos delta V, pues tenemos una delta V total de dieciocho coma dos kilómetros por segundo. ¿Será esto real? Bueno, en esto hemos aplicado las ecuaciones de Sierkowski, no hemos tenido en cuenta el arrastre, pero bastante aproximado, porque el delta real real obtenido han sido de dieciséis coma ocho kilómetros por segundo con todos los cálculos. Y esto es lo que se estuvo en la realidad, con el arrastre de la gravedad. Y por eso los cohetes cuanto antes dejan de estar verticales y consiguen ponerse, quieren ponerse en posición lo más paralelo a superficie de la Tierra para que disminuya ese arrastre gravitatorio. Bien, pues bueno, de hecho, ya es curioso que una vez que se desengancha de la tercera etapa, esa tercera etapa llegó a Plutón algunos meses más tarde, pero no tenía ninguna posibilidad de maniobrar ni se ha quedado pues en una órbita solar cercana a Plutón. Bien, la New Horizons siguió esta trayectoria, salió del sistema solar interior, cruzó la órbita de Saturno, pero en Júpiter, fijaros aquí, que se dobla la trayectoria. Esto es que recibió una energía adicional de cuatro kilómetros y medio por segundo del planeta Júpiter, que lo veremos ahora mismo. La New Horizons, el 28 de enero de 2010, esta es la situación que tenía. Finalmente, en el 2015 llegó a Plutón y ha seguido hasta el cinturón de Kuiper, donde se ha conseguido ver y acercarse a uno de los asteroides de este cinturón, Ultima Thule o Arrocoz, como le han puesto, y sigue camino. Sigue, porque saldrá fuera del sistema solar, atravesará el cinturón de Kuiper entero. Seguimos para adelante. ¿Cómo es eso de la asistencia gravitatoria? Yo lo hemos visto, lo recordamos aquí, en un momento. Cuando una nave o cuando algún objeto, un asteroide, entra en el pozo gravitatorio de otro, de un planeta o de otro cuerpo, pues, claro, se va acelerando, como veis aquí, se va acelerando, pero luego cuando va saliendo tiene que ir subiendo y sube con la misma velocidad con la que entra. Pero en otra dirección. Y dice, bueno, pues, se gana y se pierde. Pero, claro, el objeto se mueve en el campo del Sol y el planeta también se mueve en el campo del Sol, campo gravitatorio. Por tanto, hay que sumarle, es una suma vectorial, a esa velocidad inicial que teníamos antes, hay que sumarle la velocidad del planeta. Y realmente la velocidad de entrada es esta. Y lo mismo la salida. La velocidad de salida, tenemos que sumarle la velocidad del planeta. Y vemos aquí que dependiendo del ángulo de salida, en este caso es más grande. Luego hemos ganado energía cinética. Eso es lo que se llama asistencia gravitatoria. Esto sirve tanto como para ganar energía y también como para perder energía. Si en algunos casos hay que restarle un poco de componente. Depende de la dirección de salida. Y eso se calcula, los que calculan las órbitas, para utilizarlos como vientos que impulsan nuestras naves espaciales. Bien, otro concepto importante que nos va a servir para entrar en los sistemas, además de los químicos, en los sistemas de impulsión espacial. En física se define el impulso como el producto de la fuerza aplicada durante el tiempo que actúa. Porque claro, no es lo mismo que una fuerza sobre una masa actúe durante un segundo que durante una hora. Pues quiere decir que, bueno, tenemos que calcular, tenemos la nueva magnitud que se llama el impulso. Que es el producto de la fuerza que se aplica por el tiempo en el que se aplica. Cuando es variable esa fuerza, pues tendremos que hacer una integral y conocer esa variación con respecto al tiempo. Pero en nuestro caso es constante la fuerza, que es esta que tenemos aquí, dada en newton y la multiplicamos por el incremento de tiempo que se esté aplicando esa fuerza. Que dure el motor encendido. Claro, esta parte se elimina y me queda que el impulso total, que le llamamos en el argot argonáutico, en el argot astronáutico impulso total, es la velocidad de escape de nuevo con la masa de propulsión, simplemente. Y la unidad, esto es newton por segundo, no partido por, sino multiplicado por segundo. Otro concepto muy interesante porque nos va a permitir comparar distintos propelentes y distintos métodos de propulsión. Es el impulso producido por unidad de peso de propelente. Claro, no es lo mismo uno que otro. Bueno, pues vamos a dividir el impulso que se produce por el peso del propelente que se ha utilizado. Esto nos da en segundo porque el impulso, vemos aquí, que es una fuerza por un tiempo. Claro, si dividimos, y el peso es una fuerza, pues si dividimos por fuerza nos queda solamente el segundo. Efectivamente, hacemos la operación, ponemos este resultado, lo ponemos en el numerador y en el denominador el peso del propelente, el peso en la superficie de la Tierra, que lo tenemos que multiplicar por 9,8. Siempre medimos los pesos en la superficie de la Tierra. Y me queda que el impulso específico se mide en segundos, y que es la velocidad de escape multiplicado por 9,8. Claro, sí, también sabemos, a partir de esto es muy fácil pasar de impulso específico a velocidad de escape. Por tanto, estas son las curvas, perdón, las ecuaciones que tenemos, además de la de Tsiolkovsky, que es que el impulso total es la velocidad de escape por la masa del propelente, que se ha quemado. El específico es la velocidad de escape partido por 9,8, medida en segundos. Y la velocidad de escape, que es el impulso específico multiplicado por 9,8. Bueno, al final me encuentro que la velocidad de escape es la salsa o el condimento que está en todas las salsas. Todos son ecuaciones bastante sencillas. Pues muy bien, podemos estar ya, vamos a empezar a hablar de otro método de propulsión muy actual, la propulsión iónica. Pero antes me voy a permitir que dé un, que beba un poquito, no de agua, sino de té, que me ha preparado aquí el conche. Bueno, todavía hay que esperar porque está bastante caliente. Bien, la propulsión iónica ya comenzó a, se comenzó a investigar en los años 60 por Estados Unidos y la Unión Soviética, que en noviembre de 64 además lanzaría a Marte una, las sondas ZON2, equipada con un propulsor de plasma pulsante, que se considera de hecho la primera aplicación de esta tecnología en el espacio, aunque se perdió la comunicación poco antes de llegar a ella. La propulsión iónica lleva más de 20 años usándose para el mantenimiento de las órbitas de los satélites geostacionarios y se ha introducido también poco a poco en las misiones interplanetarias. Bueno, pues vamos a ver, en principio, se basa en lanzar un chorro de iones a alta velocidad. En principio, en lugar de gases, lanzamos iones. Por tanto, tenemos que saber cómo se generan esos iones, cómo se aceleran. Claro, si son iones que son cargados, son átomos cargados positivamente porque le faltan electrones, cómo se aceleran en un campo eléctrico o magnético y cómo se expulsan y neutralizan. Estas son las tres partes que tiene un motor de ión. Hay dos tipos principales de rejillas, que también se llaman electrostáticos, y los impulsores electromagnéticos o por efectos Hall, como son más conocidos. Bueno, vamos, aquí tenemos un esquema de un propulsor iónico. El elemento central es la cámara de ionización, donde se inyecta el gas propelente y se ionizan sus átomos, bien por inyección de electrones, por microondas o cualquier otra cosa. Las paredes de la cámara son el ánodo, el ánodo que absorbe los electrones que se están o liberando o inyectando también por aquí. El propelente, ¿qué es el propelente? Tiene que ser estado gaseoso, potasio o cesio fueron los primeros que se utilizaron porque eran metales alcalinos de muy fácil ionización, porque nada más que tenían un electrón en la capa exterior. Pero claro, habría que sublimarlos, pasarlos a gas primeramente. Y además enormemente reactivos. Por lo tanto, ahora ya se utilizan muchísimo más los gases nobles, argón, cristón y xenón, que tienen la ventaja de que son también fácilmente ionizables y no son nada reactivos. Y el tercer elemento es la pistola o el cátodo neutralizador, que también lanza electrones para que esos iones positivos que se escapan se neutralicen, porque si expulsamos carga positiva, el propulsor se iría cargando negativamente. Esto finalmente iba a dañar electrosteísticamente a la instrumentación y además esa enorme masa que se ha expulsado y que es positiva finalmente se vería atraído por un objeto negativo y se iría a él y perderíamos eficacia. Pero todo esto se escucha mejor o se ve mejor por un pequeño vídeo que hemos descargado de la NASA también. Bueno, hemos tenido que salir... Realmente vemos aquí un electrón que choca con un ión positivo, perdón, crea el ión positivo, el átomo es neutro, le arranca un electrón, el otro sale y cuando tenemos cientos de miles de millones en la cámara, pues tendremos ya la impulsión electrónica, la impulsión iónica. Claro, hay que controlar perfectamente el campo... Bueno, es que me he olvidado comentar que cómo se acelera. Pues se aceleran porque en el... Volvemos a la... A la trayectoria anterior. Existen unas rejillas por donde salen los siones y entre estas dos rejillas hay un campo eléctrico que acelera enormemente a los siones, hasta velocidades próximas a los 30 kilómetros por segundo. Y esto, pues, gracias a que el campo eléctrico es muy efectivo y es muy enormemente potente, mucho más que el campo gravitatorio. La separación entre estas rejillas, pues, no tiene que ser muy grande. De hecho, unas décimas de milímetros bastan para acelerarlos a esas distancias. Claro, todo esto es bastante difícil de controlar y requiere un control por ordenador de la potencia de los sistemas de inyección de lo que se denominan Power Process Unit, la PPU. Bueno, aquí tenemos unos impulsores iónicos clásicos de 25 y 13 centímetros. Vemos de 4,2 kilovatios y 0,45 kilovatios. Suficientemente pequeños y muy utilizados en los satélites de comunicación y fabricados por una empresa, la L3 Communication. Pero también nos interesan los impulsores iónicos para misiones interplanetarias. El ENESTAR, NASA Solar Technology Application Ritmes, también de Xenon, y basado en esta tecnología. Tiene una potencia eléctrica variable de 0,5 a 2,3 kilovatios. El empuje hasta 92 milinewtons. Un empuje de milinewtons. Tenemos que tener en cuenta que un gramo en la superficie de la Tierra se ha traído por ella con 100 milinewtons. Quiere decir que eso es la fuerza del peso de una hoja de papel aproximadamente. Bueno, ya veremos cómo eso... Bien, la cosa es que puede funcionar durante mucho tiempo. El impulso específico que acabamos de estudiar, debe de 3.100 segundos. Quiere decir que un kilo de combustible son 3.100 segundos a 2,3 kilovatios, claro. La velocidad de escape, 3,1 kilómetros por segundo. El impulso total, una vez que queme todo el combustible, pues son de 2,65 millones de newtons por segundo, que ya es una cantidad considerable. Pues bien, el peso, pues el motor 30 centímetros, de 30 centímetros, 8,2. La PPU, 14, kilos, que incluso es más pesado que el motor. Y el sistema de inyectores, 2,51. Controlado electrónicamente, claro. Y 82 kilos de seno. En el 1996 ya tuvo en las cámaras de... Porque todo esto hay que probarla en cámaras de vacío porque solo funciona en el espacio. Y es una de las dificultades añadidas que tienen que ser cámaras con un vacío muy grande porque si no, los átomos de la atmósfera pues incidirían en la cámara de ionización y ya no tendría la efectividad que se requiere. 8.000 horas de operación continua en el 96. Se utiliza en el 98 en la primera nave espacial a un asteroide, la DS-1, y el segundo uso interplanetario en la DAO. Otro, también basado en este principio, pues es el NASA Evolutionary Nexel Non-Thruster, que es el NEXT. Una potencia de 6,9, que puede reducirse a 0,5, con un empuje de 236. Ya hemos pasado, hemos aumentado, y un ESP de 4.190. Velocidad de 41, impulso total de 17 millones de newton segundos. Este se ha utilizado, ha completado, todavía no, pero es un prototipo que ya ha completado 48.000 horas en cinco años y medio en operación continua en cámaras de vacío. En el 2015 completó la revisión y estará disponible entre este año y el siguiente. Ese es el que está previsto que se utilice, bueno, este, perdón, el anterior, el anterior, o este, finalmente, se va a utilizar el NASA Evolucional, el NEXT, no, perdón, sí, el NEXT se ha elegido para la misión Dragonfly. Sí, porque la misión al satélite esta, no, perdón, este NASA, sí, este NEXT va a usarse en la, con tres, tres, no es, esto que tengo aquí puesto no es correcto. Los cuatro propulsores de, tres propulsores de estos, cuatro propulsores, perdón, se van a utilizar en la estación Gateway. Bueno, si los comparamos, vemos la NSTAR que hemos visto con 3.000, tres, pero ¿cuál es el gasto másico del propelente? Bueno, está en consonante con el empuje, los empujes que hemos visto. 0,71 miligramos por segundo, y sin embargo, se consigue con una alta velocidad, un empuje, aunque sea pequeño, después de horas y días de funcionamiento, pues podemos tener unos incrementos de V muy significativos. Pero claro, no podemos comparar con los tres millones de newtons que necesita el Atlas o el Centauro para salir del campo gravitatorio. Bien, ahora sí que vamos, voy a tomar un pequeño trago. Y vamos a entrar en una nueva tecnología que es la del efecto Hall. También este es un impulsor iónico, pero aquí la cámara no es cilíndrica, sino es una corona cilíndrica. Una corona cilíndrica, como veis aquí, porque hay un electroimán en el centro y otro en el exterior, que crea, el objetivo es, el objeto es que cree un campo radial en el interior de esta corona. Y al mismo tiempo se crea un campo eléctrico porque este es el ánodo y tenemos un cátodo fuera, arriba, y hay un campo eléctrico vertical hacia arriba. Y además, los átomos del propelente, el xenón, entran por abajo. Entran por abajo neutros, por tanto, no se ven afectados por el campo eléctrico. Pero se van difundiendo según la velocidad a la que se están inyectando y se van encontrando con electrones. ¿Qué les pasa a los electrones cuando entran en el campo eléctrico? Hay un campo eléctrico y un campo magnético y entonces los electrones quedan atrapados por ese doble campo electromagnético. Y ese doble campo eléctrico y magnético hace que empiecen a moverse en espiral y no puedan seguir hacia abajo. Se van moviendo en espiral en la dirección, en espiral, en la dirección acimutal. Es decir, se quedan dando vueltas en espiral dentro de la corona circular, corona cilíndrica. ¿Qué significa eso? Que los átomos, y además a velocidades altísimas de hasta 100 kilómetros por segundo. Suficientes para arrancarle e ionizar a los átomos de xenón, uno con un electrón e incluso un 20% de átomos los llegan a ionizar con dos electrones, con dos cargas, con dos cargas positivas. Y les quitan dos electrones. Finalmente, los iones, una vez que se ionizan, siguen ya la dirección del campo eléctrico. Porque la masa de un átomo de xenón es del orden de 240.000 veces la del electrón. Y realmente el campo magnético se ha diseñado de forma que atrape a los electrones, pero no se queden atrapados los iones en ella. Los iones entonces van a salir a velocidad por el propio campo eléctrico y también se les dota de unas rejillas de aceleración, doble rejilla, con un campo eléctrico que los acelere finalmente. Aquí tenemos una sección vertical para entender mejor también esto que hemos visto, el campo eléctrico, el campo radial magnético, doble campo, efecto fuerza de Lorent, efecto Hall y impulsión de los iones positivos. Y además lanzamos por el cato de neutralizador lanzamos que también es el cátodo que sirve en las partes de los iones irán a la corona cilíndrica y otros neutralizarán porque importa que lo que salga sea neutro. Ahora sí que ya estamos en disposición de comparar los sistemas de propulsión química y eléctrica. Hemos elegido la propulsión química para propelente, un motor de orientación, un pequeño motor de los que se utilizan para cambiar la orientación o lo que llaman la actitud de las naves espaciales. El combustible típico que se utiliza incluso hoy en día es la hidracina que tiene un impulso específico de 200, típico de la hidracina, un empuje de un newton, 46 horas de tiempo, tiene de tiempo de funcionamiento, claro, solamente necesitan actuar pequeños momentos, tienen cientos de arranques y paradas y el propelente total típico es de 50 kilogramos. El impulso total que hacen a lo largo de su vida pues es de 100.000 newton segundo. Una segunda etapa del centauro que es una de las etapas, la segunda ya de propulsión, pues vemos que dura un cuarto de hora para consumir 20.800 kilos y consigue un impulso total de 90 millones de newton segundo. El Xenon, el Smart 1 Xenon que ya se ha utilizado en naves espaciales, pues tiene muy pocos, solamente 68, 0, 68 milésimas, o sea, 68 milésimas de newton y bueno, pues 1,20, 1,20 millones de newton total por segundo, lo cual es bastante menor que el pero ya significativo y el próximo que veremos el AEPT que es el Advanced Electrical Propulsor Technology Project Thruster, también el System que es el que está previsto que vaya a misiones, a la misión del de la nave de la nave de una de las naves todavía no se ha puesto en funcionamiento pero ya se ha calculado de 23.000 horas de funcionamiento y un empuje total de 4,9. Como impulsión, como nave de impulsión para y 13,5 13,5 vatios y es el que irá montado en un string de 4 impulsores de 4 impulsores AEPT que será pero esto será para la próxima Gateway que será 25, 26 o bla 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 todavía no se ha lanzado a lo mejor se ha lanzado antes en alguna otra misión bien esto ya lo hemos comentado seguimos nuevos propulsores de efectos AEPT esto puede además de poner distintos impulsores cilíndricos de rejilla en en un string en una en línea o en cuadro como los motores que ponen varios cilindros ¿hay otra forma? pues sí se está investigando el Advanced Electric Electric Propulsion Thruster basado en tecnología de efecto Hall bueno que esta es la que acabamos de estudiar el para la Deep Space Gateway esta no es la que hemos puesto en la transparencia anterior esta tiene sí tiene 12,5 kilogramos perdón kilovatios de potencia y es la que va a trabajar durante 23.000 horas que estaba en la transparencia en la comparativa anterior y esta es la que está prevista el uso en la Deep Space Gateway y que tendrá 5.000 kilos de xenón para 15 años porque será el sistema de propulsión principal de de las naves aunque seguirá llevando para las orientaciones hidracinas a no ser que cambien el diseño bueno esto se ha descontrolado un poco vamos voy a aprovechar para dar un salgo y vamos a irnos a la siguiente parte que es las misiones inter bueno al del futuro que no es el hall sino que es este el que quería del que quería hablar que no sé cómo se me ha salido el el powerpoint bueno pues este se trata de que no haya una única corona una única corona circular sino que haya varias coronas circulares este ahora mismo es uno de los motores prototipos que podría usarse para futuras naves tripuladas avante se estima que en esa propulsión se requería al menos 200 kilovatios en la actualidad para de que si no de comparativa la ISS tiene 110 kilovatios generados por 2.500 metros cuadrados de paneles solares claro hay que decirlo el el propulsor este está en desarrollo con la Universidad de Michigan la NASA las fuerzas aéreas americanas la empresa Rocketdyne el profesor Alex Gallimore de la Universidad de Michigan y en julio y agosto del 2017 ya consiguió récord de rendimiento durante test llevados a cabo en uno de los centros de la NASA el el End Research Center que produjo 5,4 más de 5 5,4 Newton lo cual para un propulsor iónico es impresionante y y una una claro a 102 kilovatios y 250 amperios de corriente esto todavía es futuro y todavía está a nivel de prototipo y está a nivel de investigación pero bueno entramos en la última parte de la de la aunque ya el que tenga prisa pues podrá como natural en cualquier momento puede abandonar las misiones interplanetarias que se han realizado con propulsión iónica las principales las principales la Disp Space 1 del 98 al 2001 de la NASA la Smart 1 del 2003 al 2006 de la ESA Hayabusa de la agencia espacial japonesa en el 2010 reingresó en tierra con una cápsula que continúa porque algo no ha funcionado bien y continúa unos pequeños microgramos de partículas de un asteroide la Dawn que también viajó al cinturón de asteroides al Vesta y al nanoplaneta o al planeta nanoceres entre el 2007 y el 2018 Hayabusa 2 que está todavía en funcionamiento del 2014 lanzada hasta el 2020 y la Bepi Colombo también de la ESA de la japonesa y con de la Roscosmos y otras agencias espaciales pues con destino Mercurio entre el 2018 y que terminará en el 2027 Bueno pero claro ¿Cómo diréis vosotros? Pero bueno con esos motores con ese pequeño impulso ¿Cómo podemos pasar utilizar el método de la de órbita de órbita de transferencia? Pues evidentemente no podemos porque no podemos dar un incremento de V como el que se requiere para pasar en muy poco tiempo de una órbita a otra no podemos hay que cambiar el paradigma del movimiento espacial que se ha utilizado hasta ahora casi en todas las misiones espaciales que no han sido gobernadas por propulsores iónicos por ejemplo claro el veamos que tendremos que hacer pues realmente tendré que ser una pequeña elipse pero mucho más próxima con mucha menos energía seguiremos en esa iremos como cambiando a distintas elipses que van a ir cambiando su ángulo porque claro tardamos mucho tiempo en pasar de una elipse a otra y son muy próximas y al final lo que vamos a ver es que realmente la trayectoria no va a ser elíptica a través de una órbita de Hoffman sino que va a ser pues elipse va a ser una no es una elipse sino una espiral y esto es una órbita una una trayectoria real entre dos órbitas elípticas en el nanoplaneta Vesta de una de una de las de las naves que se han hecho veis que aquí sale y comienza a ir en espiral a ir bajando hasta que se acerca a la siguiente órbita claro el camino es mucho más largo aquí que vemos otra también de la misma misión porque tiene que ir bajando en el pozo gravitatorio del satélite ya está cogido ya ha sido capturado por el campo gravitatorio del Vesta ya no está en el campo gravitatorio solar ya es arrastrado por Vesta y se tiene que mover en él pero elípticamente no por trayectorias de Hoffman que son más rápidas pero que requieren más consumo de energía instantánea más empuje sino de esta otra forma bueno esto ya esto ya se ha hecho bien precisamente se ha hecho en la Deep Space 1 entre el 1998 y el 2001 de la NASA el sobrevuelo del asteroide 9960 una misión que se extendió para que luego alcanzara otro cometa porque había xenón suficiente tenía esta masa esta nave 373 kilogramos en seco y un motor iónico Star que ya hemos revisado en el 96 ya se había probado con 8000 horas en cámara de vacío y el primer uso interplanetario fue en la misión Deep Space que es esta misma que estamos considerando y la siguiente vamos a considerarla pero bueno la Deep Space 1 bueno esto es una representación artística pero esta sí que es la nave real mientras está siendo montada la siguiente nave es la Smart 1 la misión de la ESA entre el 2003 y el 2006 con el objetivo de la exploración lunar es la primera nave que viajó y que ha viajado hasta ahora de la órbita terrestre a una órbita baja lunar y por propulsión iónica únicamente es el récord de mayor duración en el viaje que no son los dos o tres días de órbita de Hoffman que utilizaron los astronautas en la misión Apolo o que se utilizan habitualmente o los chinos ahora cuando han ido sino 13 meses porque se ha hecho solamente con 82 kilogramos de xenón que es todo un récord el objetivo es que era de esta misión era fotografiar en la totalidad la superficie de la luna usando rayos X y cámaras infrarrojos de distintos ángulos pero sobre todo es probar la tecnología de propulsión iónica que se hizo mediante una potencia de 1,2 kilovatios y un SP de 1.600 segundos un empujo tan solo de 68 milinewtons y una aceleración que diréis que es de 0,2 milímetros por segundo al cuadrado pero en fin llegó a la luna que es lo importante pudo llegar a la luna con esos pequeños porque ya estaba en órbita en la órbita baja terrestre la misión DAO de la NASA lanzada en septiembre del 2007 llegó a Vesta un asteroide en julio del 2011 y a Ceres un planeta enano en marzo del 2015 11 años de la misión se canceló pero con 3 años más de lo programado es decir en el 2010 en el 2018 7 y 11 18 la masa tenía una seco un peso de 747 kilos tres motores en start de 30 centímetros de diámetro y un impulso que ya lo veis aquí la alimentación 20 metros cuadrados de paneles no son los 20 metros cuadrados no son los 2.500 cuadrados de la ISS que estos proporcionan 10 kilovatios y a una unidad autonómica claro cuando llegó pues una vez que está a 1,4 unidades autonómicas pues también disminuye considerablemente cerca de un 40% los kilovatios que producen y tanque de xenón de 425 kilos el impulso pequeño como natural la aceleración pequeña como natural y 12 propulsores de hidracina para el control de orientación y maniobras de inserción en los campos gravitatorios aquí vemos la trayectoria seguida desde la Tierra veis desde que sale de la Tierra hasta bueno es muy interesante porque tiene que hacer en Marte una asistencia gravitatoria para conseguir energía y salir del campo gravitatorio de la eclíptica terrestre donde se mueve la Tierra Marte etcétera porque el satélite el asteroide al que se quería ir pues era está en un plano diferente y los cambios de planos de órbita pues suelen ser bastante costosos y eso lo consiguió con la aceleración pero lo más importante es que tenemos aquí representados el tiempo que va con empuje es decir con el motor encendido y el tiempo que va en caída libre que allí le llaman COAST estos tiempos pues cuando salió del lanzamiento ha hecho mucho tiempo la mayor parte en COAST bueno caída libre llega a Marte donde tiene que utilizar para la inserción y acercarse el bueno va con caída libre ha dejado ya aquí se impulsa también sigue con caída libre con impulsión y aquí de nuevo tiene que encender los motores para irse acercando de una manera elíptica hasta el planeta hasta el asteroide Vesta aquí sigue de nuevo veis que la mayor parte del tiempo con motores encendidos hasta Ceres que llega en febrero del 15 y estaba previsto que la misión fuese en julio del 2015 cuando terminase sin embargo se prolongó de todas maneras aquí vemos la órbita de descenso de una de las de la órbita XM05 la exterior hasta cuando ya había sido capturado por la energía el pozo gravitatorio de Vesta cuando empieza a acercarse en espiral al Vesta para desarrollar esta esta órbita elíptica que es la órbita de exploración realmente luego en la misión extendida la NASA se riesgó para acercarlo mucho más de forma que estuviese a 35 kilómetros tan solo de la superficie del nanoplaneta de nuevo se acerca espiralmente los motores en total han funcionado durante 5,87 años y han proporcionado un delta V de 11,5 kilómetros por segundo lo cual es un tema bastante inconsiderable bueno os aconsejo este blog de Daniel Marín en Naukas que es en astronautica tiene muchísimas entradas muy interesantes y sobre el seguimiento de Hayabusa y del mismo Hayabusa que vamos a ver ahora pues es muy interesante bueno el Hayabusa 2 es una misión que lanzó en el 2014 y que estará hasta el 2020 el objetivo es el asteroide explorar el asteroide Ryugu pero no solo explorarlo sino recoger muestras y traerlas a la Tierra dentro el Hayabusa a secas pues ya las trajo que no lo hemos estudiado aquí más detalladamente pero ya las trajo aunque con muy pocos microgramos tiene 4 motores iónicos uno de reserva una asistencia gravitatoria que hizo en 2015 para conseguir más energía y paneles solares que dan 2,6 kilovatios a una unidad astronómica y 1,4 a 1,4 unidades astronómicas ya en la zona de los asteroides la nave la nave se ha posado brevemente el 21 de febrero de 2019 en una variobra que fue enormemente compleja si queréis verla en este blog que os he dicho antes la tenéis descrita y y bueno el objetivo es que pase a que llegue en 2020 en 2020 llegue a la Tierra y por último la Bepi-Colombo llegará en diciembre la Bepi-Colombo que es se lanzó en el 2008 por la agencia espacial europea la japonesa Roscosmos y lleva mucha instrumentación de otras agencias pues la misión es a Mercurio que puede producir bueno pues simplemente nos dejamos caer bueno pues no el primer encendido se lanzó en el 2008 pero el primer encendido para un sobrevuelo a la Tierra es del 8 en el 8 de abril del 2020 estaba con impulsión iónica que lleva cuatro impulsores de 22 centímetros de diámetro con un máximo impulso de 145 milinewton 4300 segundos con xenón también 581 kilos y por qué él los acercó porque para al entrar en el campo gravitatorio terrestre se acercó suficientemente a la Tierra como para que pudiese ser frenada por ella y entonces se encendió por primera vez los impulsores iónicos para que compensaran la pérdida por el rozamiento de la atmósfera terrestre funcionaron perfectamente lo cual fue una buena noticia para la agencia espacial europea el el primer encendido ya os digo que ha sido el 8 de abril de este es decir en este mes el 8 de este mismo mes de abril por tanto sigue ahora camino de sobrevuelo a Venus que lo hará en octubre del 2020 de nuevo se acercará a la órbita para acercarse con menor energía a la órbita de Mercurio hará un segundo sobrevuelo a la órbita de Venus y ya en el 21 hará un primer sobrevuelo a Mercurio pero serán sobrevuelos donde no serán capturados por ella servirán para ir reduciendo su energía cinética Mercurio primer sobrevuelo el 21 segundo sobrevuelo el 22 tercero en el 23 en el 24 el cuarto el quinto en el 24 también el sexto en enero del 25 y ya por fin la captura y la puesta en órbita la captura y la caída en el pozo gravitatorio de Mercurio tendrá lugar en el 25 y allí Estura estará haciendo evidentemente todo el viaje va a estar haciendo exploración y los instrumentos van a estar funcionando pero estará haciendo la exploración que se trata de que se trata hacer del propio Mercurio su campo magnético su origen etcétera etcétera pues esto ha sido por hoy os agradezco muchísimo la la asistencia que se trata de que se trata